Tú que vas a salir a la cancha Tú que llevas estos colores Algo tuviste que hacer bien Algo hiciste muy bien para merecer llevarlos ¿Qué historia quieres escribir hoy día? Hoy tienes que salir a la cancha Y decir, yo soy un jugador del Sport Boys del Callao, carajo Y estos tres puntos son míos Nadie me los quita Yo no te abandono nunca Tú no me abandones a mí Vamos Boys, toda la vida